Hola, en este periodo vacacional vamos a relanzar el curso básico. Si no lo has visto, es una muy buena oportunidad para que conectes con este maravilloso conocimiento. Y si ya lo viste, creo que un repaso de los conceptos básicos siempre es importante. Siempre es importante tener presente el conocimiento. Regresando del periodo vacacional, vamos a tener nuevo contenido con clases más profundas, con temas muy interesantes. Te invito a que sigas el canal. Gracias. Ok, bueno pues bienvenidos. Hoy realmente es la primera clase. La clase pasada fue nada más la introducción. Y bueno, vamos a empezar con el resumen de lo que vimos en la clase pasada para poder seguir el hilo del tema. Kabbalah, Kabbalah dijimos que es lekabel, de recibir. Y también tiene otra traducción que es aceptar. Estamos recibiendo, ¿se acuerdan que estamos recibiendo? Estamos recibiendo el instructivo de vida a partir de la decodificación de la Torah. Y vamos a ver que también tiene que ver con esta parte de aceptar, que lo vamos a ver más adelante en el curso. Hablamos de lo que es un camino espiritual. Definimos a este conocimiento como un camino espiritual. donde básicamente entendemos que estamos aquí por adhesión y no por coerción, ¿verdad? Hablamos de que un camino espiritual tiene que darse porque uno quiere estar y no porque hay una agenda atrás de él. Esto que es importante, hablamos de no a la parte literal de la Torah. Y dimos algunos ejemplos de cómo básicamente todo lo que está en la Torah escrito es un nivel, por supuesto, importante, que es el chat. Pero nosotros vamos al Zod, que es la parte donde adquirimos toda esta sabiduría. Y el Zohar es el decodificador de la Torah, ¿no? Es el gran decodificador cósmico. Y lo que estamos obteniendo a partir de este conocimiento es un instructivo de cómo vivir nuestra vida, ¿sí? Que no es cosa menos. También hablamos que todo es energía, ¿sí? Cuando dijimos que queremos salud, dinero, amor, etcétera, etcétera. Todo es energía. Y la Kabbalah lo que hace es estudiar cómo podemos relacionarnos de la mejor forma con esta energía. Y hablamos en la clase pasada de la luz directa y la luz indirecta. La luz directa siendo aquella luz que obtenemos de una forma gratuita, a qué me refiero, sin trabajo. Si yo, ¿se acuerdan que vimos el ejemplo del chisme? Si yo digo un chisme, jalo una energía que en ese momento me va a servir porque me hace sentir bien, pero eventualmente esa energía me va a abandonar y va a haber un vacío. ¿Sí? Versus la luz indirecta, que es esta energía que yo trabajo. Y vamos a ver en el curso ejemplos de luz retornante o indirecta, que es esta energía que me va a permitir la plenitud. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar definiendo el marco en el que vivimos nosotros. ¿Sí? La Kabbalah nos dice que vivimos en la realidad del 1%. ¿Sí? El 1% de lo que vemos, de lo que tenemos en este mundo, de acuerdo a Kabbalah, ¿sí? Es verdad. El 99% no lo es. Estamos en el mundo de la ilusión. Y esto decirlo, a lo mejor costaría mucho trabajo creerlo, ¿verdad? Y voy a dar algunos ejemplos de por qué realmente estamos en una realidad del 1%. Que finalmente la ciencia hoy está llegando a esa conclusión. Sí, vamos a ver algunos datos. ¿Sí? ¿Quién de aquí cree que lo que ve es todo lo que hay? ¿Tú crees que hay algo más? Sí. ¿Sí? No sabes qué, pero sí. ¿Ok? Energías que no se ven. Hay energías que no se ven, ¿correcto? ¿Sí? De alguna manera tenemos dos tipos de cosas que no vemos aquí. ¿Todo tangiblemente? ¿Sí? No, pero más allá de lo que no vemos, por ejemplo, hay cosas físicas que no vemos. ¿Sí? Yo recibo una señal en mi celular. Si yo prendo un radio, recibo una señal. ¿La vemos o no la vemos? Pero sabemos que está. Entonces realmente no vemos todo lo que hay. ¿Sí? Estamos viendo una parte de lo que hay. Esto hablando de la situación física. Ahora, vámonos un poquito más allá. Cosas metafísicas. ¿Existen? ¿Están? ¿Sí? Y hoy sabemos por la cámara de aquí, que hay un aura. Yo no veo el aura de ustedes. Esto es, pues, mi aura. Hay gente que hoy tiene la capacidad de hacerlo. ¿Sí? Pero hoy con estas cámaras sabemos que podemos tomar una foto de nuestro campo áurico. ¿Sí? Y mi energía, esa energía que además tiene mucha información de cada uno de nosotros. Existe. Pero no la vemos. ¿Sí? Entonces, en realidad, sí estamos limitados. Ahora, yéndonos todavía más profundo, Melahín, sabemos que de repente, en momentos, se dice que cuando uno está estudiando Torah, se presentan maestros espirituales, muchas veces. ¿Sí? Y ahí están. No los vemos. A veces hay quien los oye, hay quien los siente, hay quien los ve. Hoy en día tenemos gente que cada vez más gente común y corriente tiene esta posibilidad de ver. ¿Sí? Pero sí hay cosas metafísicas que están aquí y que no vemos. Entonces, de alguna manera, sí estamos limitados en el sentido de la vista. Ok. Oímos todo lo que sucede. Y fíjense en esta gráfica, qué interesante. ¿Sí? El humano oye hasta 20 Hz. El perro está como en 40. Vean el delfín y el murciélago. ¿Sí? Entonces, hay animales que oyen mucho mejor de lo que oímos nosotros. Y otra vez, no es únicamente el aspecto físico. ¿Sí? De ruidos físicos. Luego, de repente, me acuerdo que había un ringtone en el Blackberry, que la ponían mis hijos. Y yo no la podía oír. Y ellos sí. Porque a lo mejor, a mayor edad, seguramente bajamos el rango. ¿Sí? Pero hay ciertos ruidos que no oímos. ¿Sí? Si subimos un poquito la frecuencia del sonido Hz, ya no lo escuchamos. Entonces, efectivamente, hay cosas que nosotros no podemos ver. Hola. Bienvenidos. Estamos empezando, ¿eh? Estamos hablando de que estamos definiendo el marco en el que vivimos. Y de acuerdo a la cabalada, este es un mundo de la ilusión. ¿Sí? Estamos en un mundo donde el 99% no lo vemos. Únicamente estamos en contacto con el 1% de la realidad. Y estamos dando algunos ejemplos de esto. ¿Sí? Entonces, realmente no oímos todo lo que hay alrededor nuestro. Entonces, también ahí estamos muy limitados. Esto que voy a explicarles ahorita es ciencia pura, ¿eh? No me estoy metiendo a situaciones irreales. Irreales. ¿Sí? Vamos a poner esta situación. A sus 15 años, uno de los dos gemelos sale en un cohete a la velocidad de la luz a dar un paseo por 5 años. ¿Sí? Regresa a la Tierra cumpliendo 20 años. Y la pregunta es, ¿qué edad tiene su gemelo? ¿El que se fue o el que se fue? No, no, no. El que se fue 5 años, se fue a los 15. Se fue y regresó, tiene 20, porque 15 más 5 son 20. ¿Qué edad tendrá el gemelo que se queda en la Tierra a esperarlo? ¿Está en 20? No. 65 años. Ah, porque se fue a la velocidad. Sí, claro. El tiempo es relativo. Y eso lo sabemos ya hoy en día. La ciencia no lo sabe, ¿no? El tiempo es relativo. Entonces, realmente la realidad que vivimos es muy relativa a nuestros sentidos. O sea, no todo lo que vemos, todo lo que sentimos es lo que es. ¿Sí? Y es lo que dice la Kabbalah. Y vemos que la ciencia cada vez más se acerca a esta idea de que estamos en un mundo ilusorio completamente. Y vamos a seguir viendo otro tipo de situaciones. ¿Sí? En una oficina donde tengo una cantidad de trabajo tremenda que tengo que sacar en 6 horas. Versus aquella persona que nada más está viendo el reloj a ver a qué horas puede salir porque no tengo nada que hacer. ¿Sí? La sensación del tiempo es muy diferente, ¿verdad? A la persona que tiene un trabajo terrible, el tiempo se le va como agua. La persona que no tiene trabajo, realmente su experiencia de tiempo es muy distinta. Entonces, el tiempo es relativo a la experiencia que vivimos. Y eso también, Einstein habla ampliamente del tema de la relatividad del tiempo. El tiempo es elástico. ¿Sí? El tiempo sucede únicamente en el espacio. Cuando se creó el espacio, que es el mundo físico, se creó el tiempo. En el mundo espiritual, sabemos, no hay tiempo ni espacio. Y eso tiene ciertas situaciones que nos afectan a nosotros y vamos a verlas dentro del curso. Fíjense, esta es muy impresionante. Esta es la más impresionante. Físicos franceses han realizado con éxito un experimento propuesto por Willer en el 78 y comprobando que el fotón se manifiesta como una onda cuando se ha decidido observar un comportamiento onulatorio. Y se observa como una partícula cuando se ha decidido observar como partícula. Incluso cuando la pretensión del observador se retrasa al máximo y se ejerce de forma aleatoria. Quiere decir que el observador decide, piensa que a la hora de ver el fotón salido por la rendija, cuando esa lo experimentó, dice, quiero ver una onda. Veo una onda. Cuando el observador dice, quiero ver una partícula nada más, veo una partícula. Nuestra conciencia afecta a nuestra realidad. Este es el punto más interesante de todo esto. Nuestra realidad, lo que dice la Kabbalah, esto lo dijo la Kabbalah desde que se escribió el Zohar. Nuestra realidad es un reflejo de nuestra conciencia. Y esto es una cosa muy importante a tomar en cuenta. Yo creo mi realidad a partir de donde está mi conciencia. Mi experiencia de vida tiene que ver con mi conciencia. Entonces al final lo que tenemos que entrenar es la conciencia. Y hacia allá vamos. Para nosotros poder conectar con el 99% de la realidad, tenemos que educar la forma en que movemos al mundo. Tenemos que educar nuestra conciencia. El átomo. Todos sabemos cómo se compone un átomo. No lo hemos estudiado. Tiene su núcleo y luego tiene los electrones dando vuelta. Tiene protón y neutrón en el núcleo. Y los electrones dando vuelta. ¿Sí? Los átomos son los que finalmente son parte de lo que... La materia son átomos. Esta mesa está composta de átomos. Que forman moléculas a su vez y forman algo material. ¿Sí? Fíjense nada más. El 99% del átomo realmente está vacío. ¿Sí? Si tomamos la únicamente la materia del átomo es el 1%. Todo lo demás está vacío. Entonces, ¿qué quiere decir que esta mesa existe en 1%? Toda mi realidad física existe en 1%. El 99% está vacío. ¿Pero en este plano también? Estamos hablando de la Tierra. ¿No es lo mismo? ¿Cómo? Si lo ves desde otro plano. ¿Desde qué plano? Tú vives en el mundo físico. Estamos hablando del mundo físico. Lo que dice la Kabbalah es que en este mundo físico, la realidad que nosotros con la que convivimos diariamente es del 1%. Todo lo demás es ilusorio. ¿Sí? Realmente esta mesa tiene 1% de materia. Yo veo una mesa completa. ¿Sí? Entonces, es una ilusión. Es como cuando yo voy al cine y veo una película. Parece que realmente hay personajes que están moviendo. Sabemos que es una ilusión causada por una sobreposición de imágenes. ¿Sí? Que la mente no alcanza a ver cuando una imagen cambia hacia la otra. Entonces, da la apariencia o la ilusión de que están moviendo los personajes. ¿Sí? Este mundo físico realmente nos da una ilusión de que es lo que es. Sin embargo, no es tal. Y esto es importante entender esta situación. ¿Sí? Vivimos en el mundo de la ilusión. Este no es el mundo verdadero. Se hizo un experimento. Se partieron a la mitad los átomos. ¿Sí? Y se mandaron a direcciones opuestas. ¿Sí? No sé. Creo que lo leí hoy en la mañana. Eran como 200 kilómetros hacia un lado y hacia el otro. Eran 400 kilómetros de distancia. Un átomo tenía la parte... El eje hacia arriba y el otro tenía el eje hacia abajo. Cuando este se volvió, este también inmediatamente reaccionó. Quiere decir que el espacio y el tiempo también es una ilusión. Todo está pegado. O sea, el átomo actúa cuando se ha separado como si fuera uno solo. Como si no hubiera separación. Y en realidad, lo que nos dice el Kabbalah es que todos somos uno. No hay separación. Y esto es un concepto muy importante de entender. Porque si todos somos uno, tengo que entender que cuando yo interactúo con el otro, estoy interactuando conmigo mismo. Todos somos uno. No es como si veamos un bosque y vemos los árboles en este gran bosque y vemos cada árbol separado uno de otro. Pero si nos vamos al subsuelo, vamos a ver que todas las raíces están conectadas. Y la ilusión es de que el árbol se ha separado. Aquí la ilusión es de que nosotros estamos separados. Cuando en realidad estamos unidos por una energía que no vemos. Otra vez, no vemos todo lo que hay. Hay una energía invisible que es, precisamente, es el vacío del átomo, tiene una energía que la ciencia apenas está empezando a medir. Y esa energía es compatible con lo que llamamos el Kabbalah. ¿Qué es Ahabá? Amor. Si estamos vibrando a un nivel alto, a un nivel de empatía, de preocupación por el prójimo, estamos vibrando al nivel de lo que domina la naturaleza de ese mundo físico. ¿Te puedo preguntar luego? Lo que quieras. No sé si me lo puedo responder, pero ¿por qué Dios los hizo con esta capacidad? O sea, como que, si el tema es poder entender como todo el plano. O sea, ¿por qué el ser humano, que es como el sumo de los hijos de Dios, tenemos esa capacidad tan limitada? Es que creemos que estamos limitados. Ese es el tema. Creemos que estamos limitados. Pero lo que no sabemos, el Dios es creador. Nosotros creemos nuestra realidad todos los días. Nosotros deberíamos de tener la capacidad de autosanarnos. Deberíamos de tener la capacidad de poder crear milagros y maravillas. El problema es que no entendemos estos conceptos y siempre estamos buscando las respuestas en el exterior. Si supiéramos dominar todo esto, porque somos seres creadores, somos seres magníficos, pero no entendemos cómo funciona el mundo. Entonces, ¿qué buena pregunta haces? Al final tenemos que creernos que somos co-creadores. Esta creación fue incompleta, porque Dios la dejó incompleta a Drede, para que nosotros acompletemos su creación. Somos capaces de crear milagros y maravillas. Lo que pasa es que si nuestra conciencia no lo cree, mi realidad tampoco va a suceder. Mi realidad es un reflejo de mi conciencia. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer, parte del trabajo. ¿Sí? Pero hablábamos la clase pasada del instructivo. El instructivo que te va a llevar a... Te va a llevar a conectar con el 99%. De eso se trata, pero bueno, vamos... Pero si no tienes ese instructivo o bases, por más que tú creas que puedes mover... Claro, 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 necesitamos un instructivo. Y Dios dio el instructivo. Y este es el instructivo. Lo que pasa es que no lo usamos. Desgraciadamente no lo usamos. Entonces, el tema está... O sea, la única forma en que nosotros podemos avanzar como seres humanos es primero a través del conocimiento. Primero a través del conocimiento. Si no nos damos un clavado de conocimiento espiritual maravilloso que tenemos como judíos, pues estamos amonados. Y el problema es que este conocimiento se ha dejado muy de lado en toda la religión tradicional. Esa es una realidad. Pero bueno, hoy estamos aquí y tenemos esta oportunidad y yo digo que de alguna manera los que estamos, estamos bendecidos de poder entrar a este conocimiento. Como se los dije, yo entré a esto hace más de 20 años y cambió mi vida a 180 grados. Y de alguna manera siento que fue un regalo del Creador. Es un regalo de Dios tener este conocimiento. Y créanme que si lo utilizan, su vida va a cambiar. Van a tener una conciencia que les va a permitir modificar su experiencia de vida. Si esta mesa tiene 1% de materia, ¿por qué está sólida? ¿Por qué la siento sólida? Porque la nube del átomo es lo que yo toco. Es como un ventilador. Un ventilador que va a una velocidad muy alta parece que es sólido. El átomo, los electrones van a tal velocidad que pareciera que esto es sólido. Es lo que se llama la nube del átomo. La nube del átomo crea la ilusión de que esto es sólido. La nube de mi mano, de mis células, al chocar con la nube de la mesa, dan la sensación de que esto es sólido. Pero en realidad lo que está pasando es que está vibrando a tan alta velocidad que pareciera sólido. Pero realmente tiene que ver únicamente con la vibración de las moléculas y de los átomos. Entonces, es una ilusión. La ilusión de la evolución. A ver, vamos a poner que llega un extraterrestre. Lo ponemos en este bosque y está un hipopótamo bebé y un humano bebé. Y él no tiene ningún background de lo que somos. Ni sabe que unos animales, los humanos, no tienen ninguna idea de nada. De repente ve a estos dos personajes en el bosque y el bosque se empieza a incendiar. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasaría con estos dos personajes? ¿Qué haría el hipopótamo? Se resguarda. ¿Qué haría el bebito? Nada. Nada. ¿Qué pensaría esta persona extraterrestre? El evolucionado. Claro, que el evolucionado es el hipopótamo y que el otro es un tipo sin ninguna inteligencia, ¿no? Esa es otra ilusión. ¿Sí? ¿Sí? La ilusión de la evolución. Fíjense. Qué interesante. Animal contra humano. El animal nace con el paquete completo. ¿Sí? De repente vemos cómo nacen los animales y ya saben hacer todo. Saben volar, saben de repente que la mamá los amamá. O sea, saben todo. El bebé pareciera un inútil. Pareciera un inútil. Porque si no estamos atrás del bebé, no tiene posibilidades de sobrevivir. Si la mamá y el papá no están atrás del bebé, no tienen chance. En cambio, los animales nacen y si se quedan sin padres, son autosuficientes completamente. ¿Por qué es esto así? ¿Sí? Y aquí hay una respuesta muy importante. ¿Sí? El humano no nace con el paquete completo porque desde que nace viene a evolucionar, viene a transformarse, viene a cambiar. Nosotros venimos aquí a cambiar y a evolucionar. Entonces nacemos con esta posibilidad del span que nos da nuestra naturaleza para poder ir evolucionando. El animal no viene a evolucionar, el animal viene con otro chip porque tiene otra tarea en este mundo. El animal viene a ser parte del ecosistema y viene a acompañar a los... Sí. Sí. ¿Tiene otro animal en... O sea, cuando reencarnan... ¿Siguen reencarnando en animales? ¿No? Sí. Vamos a ponerlo... Sí, 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 sí. ¿No reencarnan... ¿No puede reencarnar en humano o en roca o en árbol? Cuando entramos al tema de reencarnación te voy a completar mi respuesta, pero hoy te digo sí. Animal reencarno en animal, humano reencarno en humano. ¿Sí? Ok. Y esto también es igual que lo que vimos del hipopótamo y el perrito. ¿Sí? Si yo les voy a ustedes a probar una fruta de un árbol que todavía no está maduro y el sabor de esa fruta inmadura es muy agrio contra aquella que no es muy agria, ustedes me dirían, no, pues prefiero la que no es muy agria, pero la que es muy agria sabe demasiado fuerte. Entre más agrio es en su forma inmadura, más dulce va a ser cuando evoluciona y madura. ¿Sí? Entonces es otra ilusión de la evolución. Y esa es la ilusión que más me gusta y en la que me quiero enfocar. ¿Sí? Este tipo, ¿qué está haciendo? Está dando un martillazo en la cabeza a la foca porque él piensa que al matar a la foca va a rescatar su piel, esa piel la va a convertir en una prenda y se la va a vender a la tienda en tantos miles de pesos y va a tener una ganancia. Es lo que él cree. Esa es la ilusión que este hombre cree. Lo que no sabe es que cuando le va a dar el trancazo a la foquita, ¿sí? Él no sabe que todos estamos conectados y que realmente ¿qué pasa si? O sea, es como si a mí me molestara mi pie y decido una acción dramática para que me deje de molestar. ¿Sí? O sea, él se está disparando en el pie porque todos estamos conectados. ¿Sí? Es como si se le hubiera dado un mazazo a sí mismo. Realmente, él a la hora de pegar a la foca se está pegando a sí mismo, no se está dando cuenta. ¿Sí? Este hombre que asesina focas para vivir, ¿sí? Se está haciendo jarekiri. Pero no se manifiesta en ese momento. No, no, no. No se le manifiesta. Se le va a manifestar. Eventualmente. Pero a lo mejor en este mundo. No. Hoy, en esta época, el tiempo entre causa y efecto cada vez se acorta más porque estamos ya al final de los tiempos. Entonces, te diría que mayormente hoy, por eso hoy, hoy tenemos una mucho mayor oportunidad de modificar, de modificar nuestro entorno porque hoy el tiempo entre causa y efecto sabemos que se está reduciendo. ¿Sí? Lo que tú dices es correcto. Pero puede ser que no se refleja en esta vida y en su siguiente reencarnación. Muy posiblemente sí o no. Pero hoy sabemos por lo que dice el Zohar, que los tiempos en esta época se están reduciendo. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de poder recibir el efecto mucho más rápido que antes. Pero este hombre eventualmente va a tener una reacción a su acción, un efecto a su causa. Pero tú pusiste el ejemplo de que lo está matando por su piel. ¿Y qué pasa si lo mata por su carne? Es lo mismo. Por eso. ¿Y todos comemos carne? No, no, no. Pero no hay que ver. ¿Sí? Por eso hay, por eso, ¿cómo matamos a los animales? ¿Por qué es cacher una carne y por qué no es cacher otra carne? Entonces, una forma, tenemos en el instructivo, viene una forma de cómo se hace la chajita para matar al animal. El animal nace para estar a servicio del hombre. Esa vaca que comemos nació para alimentarnos. Esa es la intención de su creación. Y la tenemos que matar de cierta forma para que se acacher. ¿Sí? Tenemos que hacer honor a la vaca de la forma en que se hace. Esa es una baraja, esa es una chajita de tal forma que no sufre el animal. Pero ese animal nació para alimentarnos. Ahí no existe ningún tipo de cortocircuito. ¿Sí? Entonces, ¿todos los animales están creados para servirnos? No, hay un ecosistema que funciona a través de los animales. ¿Sí? Hay unos que están, hay animales que no comemos. Claro, ¿pero esto para qué sirve? Para que haya animales que sirven para que este ecosistema funcione. Nosotros, cuando el humano se ha metido a modificar el ecosistema, hemos causado tragedias tremendas en el... ¿No es posible que los animales existan no para servirnos? O sea... Bueno, es que cuando yo digo para servirnos, nosotros vivimos en esa tierra. Para matarnos, me refiero. Hay animales que están hechos para venir a alimentarnos, sí. ¿Ok? Hay otros que no. ¿Pero de causa conflicto? Sí, mucho. Ok. Pero si estuviéramos viviendo en el bosque y fuéramos pocos y vas y casas, lo que se está naturalmente reproduciendo. Sí. Pues estás de acuerdo que estoy aprovechando a un animal que están haciendo naturalmente. Pero si lo... Si la gente lo quería o... ¿Cómo hoy se hace? No, bueno, hoy hemos... Hay una corrupción tremenda en la cadena de alimentación. No, bueno, ya sabemos. Y eso... Y también hay una gran controversia hoy de si la carne que comemos es casera a pesar de que esté matada con una chiquita porque el animal a lo mejor está siendo muy maltratado. Exacto. Entonces, sí hay una gran controversia en lo que tú estás hablando. Hay una gran controversia. La forma en que hoy se trata el animal, si nos vamos... Si somos así muy estrictos, tal vez hoy ningún animal es caser. Porque hoy los hacemos sufrir de una forma tremenda. La cadena alimenticia se ha vuelto una industria salvaje. Entonces, sí, hoy tenemos este paradigma terrible, ¿no? ¿Y qué pasa con los animales que viven en el agua que no se le tiene caserita? No, bueno, por eso está escrito hay un manual que nos dice cada animal cómo tiene que tratarse. El pescado pues nada más lo sacas del agua y está... automáticamente muere. No hay que hacerle nada más. ¿Sí? O sea, ahorita nos detenemos muchos amigos religiosos que han dejado de comer carne. Sí, hay muchos. Se hace la corriente muy fuerte. ¿O sea, por lo mismo? Por lo mismo. Hay un libro que salió que se llama Adama. No sé si lo han oído o lo han leído y que tiene que ver con... ¿Tú, vemos, lo has oído? ¿El libro? ¿Ya lo leíste? No, eso no. Bueno, tiene que ver con todo el maltrato que hay a los animales. Es que sí me hace sentido porque, o sea, me siento que antes, en la época de antes, como que la gente comía carne en Shabbat. Nada más. O sea, como que era Shabbat... Bueno, y de hecho, antes de Noah no se comía carne. Ya ahorita... Esa parte de Noah. Pero, este, hoy sí, hay mucha corrupción en toda la cadena alimenticia y habría que revisar qué comemos y qué no comemos, ¿verdad? Este, sí es un tema polémico. Sin duda es un tema polémico. Sí, tienes razón. O sea, hoy tendríamos que echarnos un clavado otra vez a ver qué está pasando con todo esto. Pero bueno, el tema, el tema, no me quiero ver el tema, es que, finalmente, todo lo que hacemos tiene una repercusión. Todo. Sí, y en este caso, este, eh, hay una ley que es la ley de caso y efecto y el señor, al pegarle al animalito, se está pegando al mismo. ¿Sí? Y eventualmente, va a tener una consecuencia a sus actos. ¿Sí? O ese dinero que va a ganar no le va a rendir o va a tener el día de mañana X, alguna enfermedad o un quebranto del negocio, no sabemos. Pero siempre va a haber un efecto a las causas. Entonces, la ilusión más grande es que este hombre piensa que está haciendo lana a partir de matar animalitos. ¿Sí? Esta es una gran ilusión. Entonces, eso que nos sirve a nosotros hoy en día, ¿cómo estamos actuando en nuestra vida? Porque si estamos generando riqueza a partir de fregar al prójimo, algo está mal en nuestra vida. No es lo adecuado. ¿Sí? Tiene que ser un win-win para que esto funcione. Tiene que ser un ganar-ganar. Todos somos uno. Esto es, cuando aplicamos el todo somos uno en todo lo que hacemos, cambia completamente la forma en que nos comportamos. ¿Sí? Aquella persona, y esto lo vamos a ver de una forma mucho más profunda en todo el curso, ¿qué pasa con aquella persona que me viene a apretar esos botones que me hacen reaccionar? ¿Sí? Vamos a entender que de alguna manera, bien, es como una forma de ayuda, ¿sí? Para que yo entonces entienda cómo comportarme. Pero lo vamos a ver esto con amplitud y con mucha calma durante el curso. ¿Ok? Ahora, ¿quién puede decirme que este mundo es un mundo justo? ¿Quién piensa que este es un mundo justo? ¿Nadie? ¿Todos piensan que este es un mundo justo? No, no es injusto. Yo no creo que es injusto. ¿Tú dices que es justo? No, no sé. No, es injusto. Es injusto. Ok. El simple hecho de nacer donde naces. Es una, es aquí, vaya, está dictado desde el principio. Pero otra vez, nada es random, o sea, el que nació donde nació, y no quiere decir que porque nació en África va a ser infeliz, ¿eh? O sea, no el más rico es el más acomodado es el más feliz, y venimos aquí a ser felices. Muchas veces países pobres son más felices que países ricos. Entonces, cuidado con eso. Ahora, si hablamos de que todo se rige por la ley de causa y efecto, no, los buenos les va, los buenos les va siempre. No, porque tú creas tu propia realidad. Bueno, vamos a ver, ¿sí? Les voy a contar este cuentito y vamos a poder tener un poquito de confusión en la vida. Este es el cuento de tres jinetes, ¿sí? El primer jinete va en este desierto y está el sol terrible y de repente ve esta bonita palmera y decide echarse una cistecita abajo de la sombra de esta palmera. ¿sí? Pasa un rato, se despierta, se sube a su, que es un burro, se sube a su burro y se va. Llega un segundo jinete. El segundo jinete se vuelve a acostar abajo a la palmera, igual, por la misma condición, estaba el sol terrible, erró de la palmerita ahí en medio del desierto, se vuelve a acostar, ¿sí? Y se da cuenta que el primer jinete dejó una bolsa de dinero. Más bien, él nada más ve una bolsa de dinero, no ve nada más que una bolsa de dinero. No sabe que hubo un jinete anterior, que se acostó ahí. De repente, una bolsa de dinero en medio del desierto y esa bolsa, pues, en ese momento no es de nadie. El tipo agarra, se mete la bolsa a su portafolio que lleva, a su morral y se va. ¿sí? Llega un tercer jinete y ve lo mismo, ¿no? La sombrita, muy sabrosa, agarra y se acuesta. El primer jinete en el camino dice, ¡ay! dejé mi bolsita con mis monedas de oro abajo de la palmera, se regresa y va el tercero ahí y le dice, quiero mi bolsa de dinero. Y le dice, ¿de qué me estás hablando? Dice, no te hagas tonto, yo aquí dejé una bolsita de dinero. Dice, no sé de qué me hablas. Agarra el tipo y le pone una paliza que casi lo medio mata. Si nosotros somos observadores de esto, ¿sí? ¿Es injusto o no? ¿Es injusto para el tercer jinete que le hayan puesto una paliza? ¿Es injusto que el primer jinete perdió su dinero porque lo dejó ahí? Bueno, a lo mejor hay una responsabilidad de no cuidar bien su dinero, pero bueno, el tercer jinete se dio una paliza. ¿Qué injusticia tan grande, no? Para decir así eso. Vamos a ver, vamos a ver el scope de esta historia. El segundo jinete que se salió con la bolsa no le dio nada. No, y se ganó una lana. ¡Qué padre! ¿No? ¿Cómo resolvemos toda la historia? O sea, si yo les digo que este mundo es un mundo justo, ¿cómo puedo decir que es un mundo justo? Cuando esto seguramente pasa en diferentes aspectos constantemente en la vida. ¿Cierto o no? Sí. Ok. Es de ilusión, otra vez. De ilusión de que eso es un mundo injusto. Porque creemos que es un mundo injusto porque es de ilusión. Porque no vemos nada. ¿Ok? El primer jinete era socio del jinete del... El primer jinete era socio del segundo jinete en otra vida. En un pello legal el primero demanda al segundo, ¿sí? Soborra al juez y gana. ¿Ok? En esta vida el segundo recupera lo que el primero le quitó de forma injusta. Entonces, él ya se cobró su lana. ¿Qué onda con el tipo que le partió en el hocico? ¿Quién era? Era una cuenta del pasado. ¿Quién creció en la paliza? ¿Qué onda? El juez. El juez sobornado. Es el juez corrupto que se dejó sobornar. Entonces, cuando abrimos el scope, vemos que todo lo que sucede, creanme amigos, todo lo que sucede en esta vida es justo. La justicia divina existe. Por eso, cuando de repente vemos a una persona que se quiere vengar de otra porque a lo mejor no se hizo justicia mediante las cuestiones legales de este país, hay que pensar la justicia divina existe y eventualmente las cosas se van a... No sé, los niñitos violados, o sea, ¿cómo puedes pensar que eso es justo? A ver. O sea, lo que yo veré es... Sí, otra vez, si nos vamos a enfocar en el momento, vamos a ver cosas terribles, ¿sí? Pero a ver, vamos a hablar de un niñito que nace con cáncer, ¿sí? Tú ves un cuerpecito y un bebito y te da una tremenda y dices, ¿cómo puede ser que Dios permita esto? Entonces, abrimos el scope y vemos que esta persona era una persona mayor en otra vida y era un tipo que se dedicaba a violar. Pero así no se puede vivir. Nosotros no podemos juzgar esas cosas. Espérame, espérame. Podemos ser una fantasía completa. No puedes juzgarlo, no puedes tú saber. Lo único que tenemos que entender es que si esa personita nació con cáncer, puede ser muchas cosas. Puede ser que es un alma elevada, puede ser una elevada que nada más vino a darle una lección a los padres y vino a vivir tres años con una enfermedad terrible, únicamente porque ese alma es tan grande que tiene esta posibilidad de venir aquí a sufrir tres años para darle una lección a estas almas que tienen una liga kármica con él. ¿Sí? Y punto, y se acabó. O, ¿en qué reencarna un asesino serial? O sea, a lo mejor una persona que va a nacer con cáncer. No sabemos, no estamos aquí nosotros para conectar los puntos. Lo que sí es que tenemos que entender que todo lo que vemos es justo. Ahora, no porque sea justo no voy, o sea, yo no puedo decir este niño nació con cáncer porque seguramente en otra vida bla, 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 me invento mi historia. ¿Y entonces qué? ¿Cómo actúo? No. ¿Cuál es mi? ¿Cómo tengo que actuar en esta vida? Si el niño nació con una incapacidad de cualquier tipo, mi labor, sin tomar en cuenta todo lo demás, es empatía, amor, cuidado, ¿cómo lo apoyo? No voy a estar pensando, ah, este era un desgraciado en otra vida, no lo voy a... No, nuestro labor es, en el mundo de la ilusión, actuamos siempre con empatía y con amor y no juzgamos porque no sabemos, no tenemos... Estos datos no los tenemos. Entonces, no juzgamos nada, lo único que hacemos es actuamos con amor y con empatía y tratamos de ayudar con lo mejor que podamos, ¿sí? Pero, entendemos que nada es injusto, ¿sí? Entonces, cuando yo veo situaciones en la vida que dices, qué barbaridad, pues no sé por qué, ¿sí? Por eso cuando alguien fallece, este, decimos Baruch Dayana de Med, ¿no? Sí, bendito sea el juez de la verdad, porque cuando muere una persona joven, pues no entendemos por qué, pero ¿qué sabemos nosotros? Nosotros no somos nadie para juzgar a nada, nosotros no somos nadie para juzgar a nada, pero lo que tenemos que entender es que todo tiene un proceso de una secuencia correcta, porque el mundo está estructurado de una forma que todo es causa y efecto, entonces somos responsables al 100% de lo que nos pasa, y eso, pues crea una realidad distinta para cada uno, para cada uno de nosotros, ya déjenlo, déjen ver hacia afuera, véanse hacia adentro, todo lo que me pasa en mi vida, yo lo causé, por más dramático que pueda pasar, parece eso. ¿Pero lo causaste en esta vida? No sé cuándo, sí, correcto, sí, pero tú, pero, pero, tú tienes la capacidad de revertir tu ticún, el ticún es la corrección que debemos hacer, pero si yo me adelanto al ticún, lo dice Alba, por ejemplo, en este ejemplo, ¿qué hubiera pasado si el tercer, si el primer jinete cuando regresa y ve al tipo acostado y no tiene su dinero, en vez de patearlo, ¿por qué quiso el patearlo? Ya causó una nueva causa que le va a venir a rebotar en algún momento de su vida. ¿Qué hubiera pasado si este tipo dice, stop, por algo pasó esto, ¿sí? Acepto la situación porque por algo pasó esto y sigo mi vida y no lo agredo. Entonces, empieza a cambiar su destino y de eso se trata. Que a partir de hoy, yo no puedo estar diciendo qué hice en otra vida, qué hice ayer, qué hice antier, por qué me pegué hoy. A partir de ahorita, trato de ser mi mejor versión, trato de ser mi mejor versión y entonces tengo una mejor oportunidad de ser pleno, de controlar lo que me pasa en mi vida, entendiendo estos conceptos. Una pregunta, cuando uno reencarna, va a reencarnar con los mismos átomos que tiene el otro y aquí la otra persona. Átomos, no, no, no. ¿No es el mismo? Sí, no, tu alma es la misma, tu cuerpo no, tus átomos no, tu alma es la misma. Tu alma ha reencarnado y se va reencarnando siendo la misma energía. Pero partes de esa alma, o sea, son partes, no es la misma alma, es parte. Mira, ese es un tema de reencarnación, porque efectivamente no es toda, o sea, a veces nada más reencarna la parte de la alma que tiene que ser corregida, no toda, pero no es un tema de hoy. Pero te diría que tú eres responsable de lo que hiciste en otra vida, 100%, no importa que en este plano tengas otro cuerpo y que no te acuerdes, ¿sí? Porque muchas veces dicen, pues no me acuerdo porque voy a ser responsable. El hecho de que alguien le dé amnesia y no se acuerde que asesinó a alguien, no lo exime del acto, ¿verdad? Es lo mismo en la reencarnación. Y ya lo vemos en el curso de reencarnación, tiene un propósito no acordarse, ¿sí? Es parte del juego, digamos, si queremos saber. Yo tengo una pregunta, o sea, ahorita, o sea, estás hablando del tema de si es justo o no es justo, pero con el, o sea, los ejemplos que hemos puesto aquí es como cosas que no decimos nosotros, ¿no? Como que nos pasan. Pero ¿qué pasa con la gente que de verdad obra mal? O sea, y le va bien. O sea, hay gente que de verdad obra mal. A ver. Pero, el típico que dices siempre sale con la suya. Sí, pero estamos usando, mira, tú puedes ver a una persona que a lo mejor hace mucho daño y tú lo ves casado con dinero, con hijos. Tú sabes cómo vive dentro de su casa. Tú sabes qué tan pleno es. Tú sabes si no tiene una enfermedad que lo está corroyendo todos los días. No sabemos nada. Por eso no podemos juzgar. Eventualmente ese tipo va a tener que pagar lo que hizo. Por decirlo así, porque no es pago. Es un efecto. Eventualmente. Por eso no estamos para juzgar. Por eso digo, ¿qué ejemplo me quieres poner? Es imposible poder saber qué pasó con esa persona. ¿Sí? Tenemos que confiar en los procesos. ¿Sí? Y no somos nadie para estar calificando al otro. Tú dices, a lo mejor un tipo de la comunidad que es un tipo que a lo mejor es sucio en los negocios y le va de maravilla. Es lo que tú dices, ¿no? Una persona así, común y corriente. No es un tipo de negocios en los negocios, pero, o sea, de verdad hay gente que es abusiva. Exacto. Abusiva. Claro que no le importa. La vida, la vida en los negocios en general. Le va a pegar en algún lado y no sabemos en qué momento, pero no estamos para juzgar eso. Lo que estamos nosotros es nada más para entender que todo lo que pasa es para bien porque tiene que ver con un proceso y es causa y efecto constantemente. Pero como no tenemos la capacidad de ver todo el scope, no hacemos juicio y aunque hubiéramos todo el scope, tampoco hacemos juicio. Lo que hacemos es ¿qué puedo hacer por esa persona yo hoy? Esa es mi energía que tengo que hacer. Acuérdense que dijimos del átomo. ¿Cuál es la energía con la que podemos ser? La energía con la que podemos controlar este plano es a partir de la energía del amor, de la empatía, del géser. ¿Sí? Entonces, si puedo hacer algo por esa persona, lo hago. Si no puedo hacer algo por esa persona, no lo juzgo. Se acabó. Hasta ahí nada más. ¿Ok? Entonces, bueno, la ilusión de un mundo injusto, ¿por qué no vemos la película completa? ¿Sí? Si yo ya los llevo al cine ahorita y vemos a la mitad de la película y nos sentamos y nos salimos medio hora antes que acabe la película, ¿puedo juzgar lo que pasó en la película? No. Nosotros aquí estamos a la mitad de la película y ni siquiera a la mitad. Les diría que estamos viendo tres minutos de la película. Si una película dura dos horas, a lo mejor estás viendo tres minutos. Entonces, es imposible juzgar nada. Entonces, mi conciencia tiene que estar en otra cosa. Mi conciencia tiene que estar en que todo lo que veo es lo que tiene que ser y yo puedo cambiar mi realidad a partir de cambiar mi conciencia. Entonces, ¿cómo aprovecho las oportunidades diarias que me da la vida? Y es lo que vamos a ver en el curso. ¿Cómo le hago para cambiar mi conciencia? ¿Cómo le hago para cambiar mi realidad? ¿Sí? Ok. Este es el agua de la vida. No voy a entrar en el agua de la vida en este curso. Pero, digamos que Malhut es nuestro mundo. Y estos son diez planos. ¿Sí? Como dicen nuestros maestros, son diez velos que bloquean nuestros sentidos. Mientras estemos imbuidos únicamente aquí en Malhut, estamos completamente lejanos de la realidad. La realidad del 99% está aquí arriba. En la medida que vamos a elevar nuestra conciencia, vamos a entender mucho más cosas. Vamos a tener mucho más claridad porque podemos ir abriendo las puertas de estos velos. Podemos ir quitando los velos y poder ver de una forma distinta la vida. El mundo del 99% es el que yo quiero vivir contra el mundo del 1%. ¿Por qué? En la realidad del 99% es plenitud, armonía y felicidad. En la realidad el 1% reina el caos, el dolor, las enfermedades, la fragmentación y es el mundo de la ilusión. Entonces, lo que queremos al final todos queremos ser plenos. Entonces, la idea es poder acceder al 99%. La idea es poder acceder al 99% que está ahí disponible para nosotros. El chiste es cómo entrarle. Hay que saber cómo entrarle. Una pregunta. Sí. Dices que puedes afectar, o sea, cambiar tu consciencia puedes afectar la realidad. Sí. Es diferente a esta filosofía, no sé si es budista o no sé, pero donde tú dices, no puedo afectar la realidad, pero puedo, 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 puedo cambiar mi... la percepción de lo que sucede cuando es distinta a lo mejor es una experiencia distinta. Sin embargo, lo que dice la Kabbalah es que tú puedes cambiar tu ticún, tú sí cambias tu realidad. Sí, una... A ver, ¿por qué? Dos personas nacen, dos gemelos, con el mismo gen que va a disparar una enfermedad genética cualquiera que se tocó. A uno se le dispara y a otro no. ¿Por qué? Tiene que ver con la conciencia. Tiene que ver cómo actúa en la vida. Es lo que dice la Kabbalah. O sea, no a todos se les va a manifestar igual. Nosotros somos seres que tenemos una información genética, pero eso no predetermina mi experiencia de vida. Lo que va a determinar mi experiencia de vida es mi conciencia. Es la forma en cómo actúo en el día a día. Pero sí puedes cambiar los hechos, vaya, la realidad. El futuro no existe. Tú lo haces por los días. ¿Sí? Vamos a ver en la clase siguiente qué es el destino. Es un poco contradictorio, ¿no crees? O sea, pensar que las cosas que te pasan te pasan por algo. Ah, por algo. Sí lo puedes cambiar porque es algo que tú causaste. Sí, tú lo causaste. Es algo tú lo causaste. Ahora, tú lo causaste y antes de, acuérdate que dijimos en la clase pasada, entre causa y efecto hay tiempo. Entonces, tengo una oportunidad. Yo agarro, esta persona, por no decir yo, una persona agarró y robó. ¿Sí? pero de aquí a que llega el efecto tiene tiempo que es la misericordia para regresar y decir, no, esto no es mío, va de regreso. Entonces, sí cambia su realidad. Sí cambia lo que iba a pasar. Entonces, por eso el futuro tú lo vas a hacer todos los días. Entonces, sí, tú generas tu historia, pero tú también cambias tu historia. O sea, no hay contradicción. Tú tienes el control de tu vida. ¿Cómo acceder al 99%? Fíjense, ¿a mí me conoce la alegoría de la caverna de Platón? ¿Sí? Dice este cuate, dice, ¡hey! ¿Qué están haciendo ustedes? Dice, ¡qué pregunta más boba! Dice, hay otra cosa que hacer, estamos contemplando la vida. ¿Qué es lo que están contemplando realmente? Están en una cueva, la cueva, la boca de la cueva está de este lado y ellos están viendo la sombra que refleja la luz que está atrás. y nunca voltean. Entonces, este cuate, el mundo real está atrás, voltean, de repente voltean y ven el mundo en tercera dimensión y a color. ¿Sí? Cuando no estamos, cuando estamos siendo únicamente efecto en nuestra vida, quiere decir, yo, una persona que es efecto es aquella que nada más va reaccionando ante los eventos que pasan en su vida. ¿Sí? Es únicamente un ser reactivo, como un animal. Y no es proactivo, no es causa, es únicamente efecto. Está viendo la pared de la cueva donde nada más ve sombras. ¿Sí? En el momento que yo tomo el control de mi vida y vamos a ver cómo hacerlo, entonces cambio completamente mi experiencia de vida y dejo de ver sombras. Bueno, accediendo al mundo del 99%. Pregunto, ¿de dónde vienen los pensamientos? de nuestra mente, de la conciencia, de la experiencia de vida, del inconsciente, de la colectividad, está buena, están ahí, y los cachas, ¡guau! Concepto. ¿Ok? ¿Qué dice la cabalada? Fíjense, Dimitri soñó la tabla de la física de los sueños. Mozart decía que le llegaban las sinfonías completas. ¿Sí? Batty también dice que soñó cómo extraer insulina del páncreas animal. ¿Sí? Que fueron como revelaciones. ¿Sí? ¿Qué dice la cabalada? Algo muy interesante. Dice, todas las ideas y pensamientos que tiene el ser humano están en el cosmos. ¿Quién los va a jalar? Depende en qué nivel estés de conciencia. ¿Sí? Las grandes ideas están en el cosmos. Y esto lo podemos demostrar porque si ustedes se meten a Google y ponen descubrimientos simultáneos, hay una cantidad de... ¿Se acuerdan cuando se clonó el primer animal? Que de repente salió uno, luego salió otro, luego salió otro. En un mismo tiempo de repente todo el mundo ya estaba clonando. ¿Cómo es posible eso? ¿Sí? Porque cuando se tiene que revelar una idea porque hay mérito de la humanidad, el cosmos lanza la idea y lo jala el que lo tenga que jalar. Fíjense estos. El desarrollo del cálculo por parte de Newton y de Beninx lo desarrollaron independientemente el uno del otro estando separados por miles de kilómetros en el mismo momento. Y así vemos cantidad de situaciones. ¿Sí? Darwin y Wallace formularon cenas teorías de la revolución basadas en la selección natural de las especies en el mismo momento. Esa es la que más me gusta. Rahean Bell descubre el teléfono y lo patenta en 1875. En el mismo año Meucci científico italiano había inventado el teléfono pero no lo había podido patentar por falta de dinero. ¿Sí? Cuando ya hay mérito de la humanidad se revela en el cosmos la idea y la jala el que está accediendo al 99%. Ahí es donde se generan todas las grandes ideas. Todos los pensamientos positivos y los negativos también. Entonces, cuando estamos en un canal negativo cuando estamos deprimidos cuando estamos enojados cuando estamos con ira cuando estamos sin otorgar perdón angustiados vamos a jalar ideas de bajo nivel. ¿Sí? Cuando estamos iluminados porque estamos en conciencia vamos a poder jalar las soluciones a nuestra vida de una forma mucho más fácil porque la solución de todos nuestros problemas están creadas antes de que venga el problema. Las soluciones a nuestros problemas están creadas antes de que se genere el problema. El chiste es ¿cuánto tiempo voy a tardar yo en jalar esta solución? Puede ser que nunca. Si estoy en un estado de conciencia que no es el óptimo. ¿Sí? ¿Cuántas veces de repente nos iluminamos y podemos resolver un problema que llevaba tres meses sin solucionarse? ¿Sí? Porque de repente estamos en esta en este momento de lucidez que podemos jalar las ideas. O ¿cuántas veces decimos es que lo tengo que consultar con la almohada? De repente en el sueño podemos iluminarnos y podemos conectarnos con la solución a las cosas. ¿Sí? Como de repente vienen chispazos y dicen ¡Ay ya sé cómo lo voy a hacer! En un negocio o en una situación dada. ¿Sí? Las ideas todas están en el cosmos. Y el chiste es pensar en qué frecuencia estamos. ¿Qué? ¿Cómo está mi? ¿Qué estoy pensando todo el día? Tenemos que educar nuestra conciencia a estar siempre en un canal positivo. En un canal de energía elevada. ¿Sí? En un estado constante de empatía. En un estado de amor. Un estado de trato digno a todo el mundo. ¿Sí? El cosmos envía la información cuando hay mérito de la humanidad. Todos somos canales. ¿Sí? El médico es canal, el escritor es canal, el poeta, el maestro. Nosotros lo que dejamos en nuestro negocio somos canales. ¿A qué me dedico? A lo que me dedico soy canal de la luz. Todos somos canales de la luz. ¿Sí? Si hay psicólogos, si hay este, terapeutas de cualquier tipo, todos somos canales de la luz. El gran médico es aquel que realmente tiene esta capacidad de poder bajar la información del cosmos y poderla transmitir a su paciente. Hay médicos que tienen un diagnóstico maravilloso. ¿Sí? A ver, ¿el más inteligente es el más rico y el más tonto es el más pobre? ¡No! No tiene que ver con inteligencia, ¿verdad? Tiene que ver con muchas otras cosas. Ok. Bueno, y bueno, si precisamente la Kabbalah nos enseña cómo acceder a esta realidad del 99%. ¿Sí? De eso se va a tratar, de eso se trata este curso. Y otra vez, ¿sí? Y hace rato estábamos comentando que tiene que estar que tiene que estar porque finalmente el que va a acceder a este conocimiento, este conocimiento requiere de un mérito especial para tenerlo, créanmelo. Ustedes están aquí por una razón, no hay casualidades, hay causalidades. Si hablamos de que todo es causa y efecto, ustedes están aquí por un efecto positivo, en su vida, créanmelo. Es una gran oportunidad, es una gran oportunidad que tienen. Ahora, de que lo usen o no lo usen, ya es el libre albedrío de cada uno de nosotros. Pero, créanme, yo me siento bendecido de, en algún momento, haber estado en este curso donde están ustedes ahora. Y ya cada uno verá qué hace con la información. Y esto lo dije en la clase pasada, vamos a tener que incomodarnos, vamos a tener que cambiar nuestra naturaleza, porque yo no soy mi naturaleza. Tenemos que tener eso, y eso lo vamos a ver claramente dentro del curso. Ok, para que se vayan con algo, ¿sí? ¿Cómo empiezo hoy a actuar? ¿Cómo puedo estar en armonía con el cosmos? Y dijimos que esta red invisible, que es el vacío que existe, a todos nos conecta, ¿sí? Y crea nuestra realidad, realmente, esta es la matriz de la vida, nosotros la estamos constantemente alimentando con nuestra conciencia, y eso es lo que refleja nuestra realidad, ¿sí? ¿Cómo estamos en armonía con el cosmos? Consejos básicos, ¿sí? Fíjense cómo este tipo está con un limosnero y hay un estejo, ¿sí? El limosnero realmente es él, todos somos uno, cuando le da el limosnero se está dando a sí mismo, ¿ok? Primero, primero de todo, trato digno a todo ser humano, cuando decimos ve a japta a la reja camoja, ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea, a lo mejor pareciera muy utópico, ¿no? O sea, amar a mi prójimo como a mí mismo suena como una tarea casi imposible de realizar, decía nuestro rabino, que el nivel mínimo de esa expresión es trato digno a todo ser humano, entonces, por más mal que me haya quedado una persona en alguna situación de negocio o de servicio, ¿sí? Trato digno. Esto no quiere decir que me voy a dejar, ¿sí? Si tengo que reprender a un empleado, lo hago dignamente, ¿sí? Pero trato digno a todo ser humano, lo primero, lo primero, lo primero, desgraciadamente vemos escenas terribles en los restaurantes cuando un mesero trae la comida fría o el plato equivocado, vemos escenas terribles, eso es lo más básico de lo básico, cuando la gente nos pregunta ¿cuál es mi misión de vida? La visión primaria primero es transformarnos a esto, trato digno a todo ser humano, punto. Si no dominamos esta, no sigo ninguna de las otras. Esta es la base, esta es la plataforma de lanzamiento. ¿Ok? Hablamos de una pasada de esto, ¿sí? ¿Qué sale de mi boca? Sí, hablamos del nivel de plática, el nivel más bajo, dijimos, gente que habla de gente, el nivel medio, gente que habla de cosas donde ahí no afecta a nadie, hablamos del fútbol, del clima, etcétera. Y el nivel que no puede ser constante porque sería utópico de alguna forma, estar hablando de conceptos e ideas. ¿Sí? Entonces, sí es nuestra responsabilidad lo que se habla en la mesa donde estamos atados. Sí es nuestra responsabilidad. ¿Ok? Y lo que dice la cabalda es que deberíamos de hablar solamente para el bien común, deberíamos de hablar únicamente cuando nuestras palabras van a revelar luz. y lo que hacemos los seres humanos es que no paramos de hablar y cuando no paramos de hablar siempre vamos a decir cosas que no vamos a decir. Tenemos que saber cuándo hablar, únicamente hablamos cuándo vamos a hacer algo que tenga un efecto positivo. Ya está bueno, esta es la que va, está bueno, tendríamos que revisar y cursar todas estas ocho clases para entender qué quiere decir la mejor versión de mí a cada instante porque hay muchas situaciones. Pero tratemos de ser la mejor versión hoy con lo que tenemos de quién puedo ser yo. Y en cada situación que se nos presenta en la vida tener en la mente esta conciencia quiero ser la mejor versión de mí en este momento cómo le hago, qué es lo que tengo que hacer. Y si decimos que todos estamos conectados y que todo lo que hacemos afecta mi entorno, hay un experimento que ahora ya lo conocen pero es importante, no sé si han oído a más o un moto, este es un japonés que hizo este experimento que es muy impresionante, agarró este frasco, un frasco de arroz, uno de los dos, lo puso en una universidad en Tokio, en el pasillo y le dijo a todos los alumnos cada día que lleguen saluden al arroz, ámenlo, échenle buena onda, 30 días. Y en una universidad que estaba a unos kilómetros puso el mismo frasco de arroz y la instrucción fue la contraria. ¿Sí? Odienlo, insultenlo, pírenle mala onda, ¿Sí? Después de 30 días, estos son los frascos originales del experimento, ¿Sí? El frasco odiado y el frasco amado. Imagínense lo que hacemos con nuestro cuerpo, imagínense lo que hacemos con nuestro entorno, somos, otra vez, lo que te dije hace rato, somos creadores, esto es el creadores, a partir de cómo nos comportamos, empezamos a modificar nuestro medio ambiente, porque cuando yo cambio, empiezo a cambiar mi entorno, esto que se llama masa crítica de conciencia, si nosotros empezamos a cambiar, empieza a cambiar nuestro entorno, si yo empiezo a cambiar en mi casa, cambia mi señora, y luego cambia mis hijos, y luego cambia, o sea, es mágico esto, es como alguien que tiene una vela y la va compartiendo, la vela nos acaba, la luz es infinita, entonces vamos prendiendo y ahora todo el mundo ve mejor porque todos tenemos una vela en la mano, pero no implica mucho la colectividad también, porque muchas veces no están las cosas dentro de uno, pero a ver, cómo tú cambias una colectividad, cómo cambias una colectividad, tú cambias, lo único que puedes hacer es cambiar tú, y la luz elimina la oscuridad, cuando usted, si este cuerpo está oscuro completamente, yo prendo un cerillo, elimino la oscuridad, entonces si tú en un lugar donde hay únicamente oscuridad, tú te transformas y puedes enseñar tu luz, créeme, eso es mágico, pues la única forma de cambiar, no podemos cambiar al otro, tú cambias y cambias al otro, por medio del ejemplo, por medio de la masa crítica, eso sí me queda claro, pero hay veces que las cosas suceden por colectividad, no por... sí, entonces mi pregunta sería, ¿por qué esta persona está en este colectivo negativo? es un efecto de una causa anterior, no es casualidad, si una persona está metida en un colectivo negativo, hay un proceso antes, ¿por qué llegó ahí? eso se puede evitar, ¿sí? también porque estamos ya, como tú dijiste al principio de la clase, estamos en la etapa final, entonces... sí, pero tú puedes cambiar tu realidad, o sea, el chiste de todo eso es entender que tú no estás predeterminado por lo que te rodea, tú estás predeterminado, tú predeterminas tu futuro por lo que tú eres y cómo vas a actuar, esa es la magia de la cabala, la magia de lo que la cabala nos da, las herramientas que nos dan, ¿sí? y fíjense, ¿sí? experimento monosín, y hablando ahorita de la conciencia colectiva que tú hablas, en el archipiélago japonés hicieron un experimento, unos científicos, donde veían que los changos agarraban las papas, la papa pues es raíz, entonces la desenterraban de la tierra y se la comían sucia, entonces los changos hacían gestos porque no los usaban, o sea, no sabían qué hacer pero tenían que comer, entonces agarraban la papa y se la comían sucia, entonces agarraban los científicos y agarraban un grupito de changos, los llevaron a la orilla del mar, les dijeron, haces así y la papa se limpia y te la comes, entonces los changos empezaron a limpiar sus papas, en esa isla los demás changos que estaban alrededor empezaron a limpiar sus papas, bueno, van a decir, bueno, los vieron, de alguna manera se comunicaron por imitación y se acabó, bueno, la magia es que luego en las islas aledañas donde no había ningún tipo de comunicación, los changos empezaron a lavar sus papas, hoy en el mundo todos los changos desde que nacen saben lavar sus papas, esa es conciencia colectiva, masa crítica de conciencia, masa crítica de conciencia, entonces, este es un ejemplo cañón para entender que yo puedo cambiar mi realidad, y por eso el judaísmo en mi ñan es tan importante, somos 10 personas en un mismo sentido con una en la conciencia creando una energía que por supuesto transforma vidas, porque si estamos haciendo lo que tenemos que hacer con la conciencia que la tenemos que hacer, si no, porque podemos llegar nada más al kniz a rezar como pericos y platicando del mundo de la moda o del negocio o de lo que sea, entonces no estamos donde estamos, si estamos ahí en el aquí y en el ahora haciendo lo que tenemos que hacer, creamos una energía de masa crítica de conciencia que afecta nuestro entorno, otro más, si, este experimento que se hizo en Londres, agarraron un crucigrama y en un grupo y en un grupo de control metieron a 100 personas a un salón y le dieron el crucigrama, si, tardaron dos horas en resolver el crucigrama, sacaron ese grupo de control, metieron las siguientes 100 personas, le dieron el mismo crucigrama, ¿cuánto tiempo tardó ese segundo grupo? media hora, hora y media, trajeron un tercer grupo, el mismo crucigrama, una, una, ¿por qué? ¿por qué? las respuestas, porque las respuestas ya estaban, las respuestas ya las jalaron, ya están ahí, entonces, ¿cuál es aquí, cuál sería aquí la monaleja? conciencia colectiva, no, compra tu crucigrama y reservarlo en la tarde, no en la mañana, no, o sea, aquí tenemos, tenemos una elección increíble, ¿sí? el colectivo va creando esta energía que la podemos usar todos, entonces, en la medida que vamos nosotros iluminando a otros, vamos creando esta conciencia colectiva que al final va a traer Mashiach, de eso se trata, ¿sí? y por eso para mí este curso básico es lo más importante, porque si, si podemos cambiar una, dos, tres, cinco, diez personas, esas personas que estamos cambiando van a crear una masacritica que mañana se va a expander, de eso se trata, que entremos en conciencia a partir de esos conceptos que son básicos, pero profundos y muy importantes, muy, muy importantes para nuestra vida. Ok, y bueno, sí, este es un curso que espero transformar sus vidas y vean lo que dice aquí, si la transformación o cambio no suceden de forma automática, comienzan con deseo y con conciencia, vamos a hablar extensamente del deseo, porque todos tenemos deseo, ¿sí?, que es la parte fundamental que nos va a permitir la plenitud o no, ¿sí?, y la conciencia, ¿sí?, son dos recursos fundamentales de energía creativa, y ahí nos vamos a enfocar, en el deseo y en la conciencia, y eso es lo que va a cambiar para bien nuestra vida, si sabemos cómo utilizarlo de una forma proactiva, ¿sí?, y de eso va, preguntas, ¿estamos claros?, ¿estamos claros?, ¿ya están en paz con el asunto de los animales?, porque me pusieron nervioso, dije, híjole, a ver qué van a preguntar aquí, pero bueno, finalmente hay cosas que, faltan ocho, claro, gracias, gracias, ¿sí?, pero bueno, por ahora, tengo duda de los animales, ¿eh?, yo sí tengo duda de los animales, o sea, la persona que mata a la foca, y después le quita la piel y se la vende a otra persona, ¿la persona que la compró tiene la misma causa que la que lo mató?, ¿se entiende lo que está pasándose?, si sabe que están asesinando focas, bebitas, para que el tipo haga dinero, él también la compró para hacer dinero, a lo mejor la va a procesar y la va a hacer un abrigo, por eso, el que nosotros, aquí ya me voy a meter a otro tema, el que yo vaya a una tienda y compre una estola de foca, no sé si ya hacen estola de foca, pues ya estoy cayendo yo en un problema, ya estoy yo apoyando al tipo que mata las, ya soy socio de él, lo mismo, los zapatos de pie, la bolsa de pie, el coche con asientos de pie, todo eso es lo mismo, el animal que mueve, a ver, sí, bueno, no usemos botas de cocodrilo, o sea, cuando agarramos asientos de pie, o sea, están hechos de la misma vaca que, no, bueno, a lo mejor unos coches, pero ya el animal está muerto, tampoco estás haciendo algo, pero entonces si se lo comen al animal, no hay problema, aunque sea de cocodrilo, si el animal, bueno, vamos a hablar del judío, el judío no puede comer cocodrilo porque la energía del cocodrilo no es compatible con ni alma, entonces no puedo comer cocodrilo, si como cocodrilo, ¿qué va a pasar? ¿por qué el caser? o sea, ¿qué pasa si yo como gamanones? o sea, ¿qué Dios me va a castigar? ¿o hay una ley de causa y efecto? ¿qué hay de esto? realmente, ¿por qué me alimento? porque me alimento, alimento dos cosas, alimento mi cuerpo y alimento mi alma, cuando yo como un producto caser, la energía interna que no vemos, otra vez esa ilusión de que no vemos, la energía interna de ese alimento va a ayudar a mi alma a ser un alma mucho más apta para de ajapta a la raja camoja alguien que come cerdo sabemos que es energía negra y es una persona que más fácilmente se va a enojar más fácilmente va a tener problemas de reactividad ¿sí? entonces sí es importante lo que metemos en nuestro cuerpo sí es importante lo que metemos en nuestro cuerpo entonces desde ese punto de vista tenemos que empezar desde ahí y entender que no cuando yo no como kosher no quiere decir que Dios me va a castigar eso no existe porque muchas veces pensamos o piensan así ¿no? Diosito me va a castigar así como un camarón nadie te va a castigar sencillamente estás perdiendo una oportunidad de meterte a tu sistema energía maravillosa en vez de energía sucia es como meterle gasolina de tercera a tu coche ¿sí? es lo mismo lo mismo que ya es un tema muy profundo pero es lo mismo que comerte un huevo de una gallina que sufrió y tú sabes estoy de acuerdo contigo en ese tema tenemos un toda la industria alimenticia y la industria farmacéutica hoy en día son un gran problema para la humanidad eso no sé cómo resolver pero es algo que hemos creado somos parte de ese problema otra vez causa y efecto y responsabilidad no hay víctimas toda la humanidad es lo que ha creado somos parte del problema si el problema es de que nada es muy poco hay que estar consciente de esto claro hay que tener conciencia todo de acuerdo contigo pero muchas cosas no nada más de esto no me queda claro pero cuando entremos ¿qué va a pasar cuando dejemos de consumir productos que vienen del sufrimiento esa industria se va a acabar ¿quién tiene el poder? los consumidores ¿no? pero hay que tener conciencia tenemos que educarnos ¿sí? agarramos y decimos no compro más que productos orgánicos mucha gente está en eso ¿no? hoy en día mucha gente no come más orgánico y hay buen coche orgánico siempre consta porque yo como únicamente orgánico entonces sí puedo conseguir comida orgánica y esa de alguna manera no me hace socio de toda esta puderdumbre que existe ¿no? entonces cada uno ¿cómo vamos a cambiar este mundo? cada uno tratando de hacer de poner su gallito de arena y eventualmente creamos esta masa crítica de conciencia ¿ok? no, o sea me pregunta es ¿por qué la gente muy religiosa no está consciente de esta parte tampoco? porque tú llegas a Curzon por un mes y no sé como que veo esta parte y si me causan mucho conflicto ¿qué pasa? es un problema pero yo como que sí pues veo a la gente muy como todo se reduce otra vez a conocimiento y educación la conciencia no va a poder elevarse si no tenemos conocimiento de cómo se hace mucha inconsciencia no, no solamente eso es lo que lo que platicabas tú de seguir las reglas simplemente por seguir la regla claro o entendiendo por qué estás siguiendo esa regla claro lo que tú dices de Curzon es que la gente va por una regla y se fijan en la regla pero no claro no entienden de qué se trata pero sí es cierto entonces es nuestra responsabilidad acceder al conocimiento porque la fuente de conocimiento está pero bueno de alguna manera nos hemos vuelto muy robóticos en nuestras acciones y hacemos lo que todo el mundo hace sin cuestionarnos ese es un gran problema pero por eso estamos aquí para cambiar el chip ¿ok? ¿algo más? gracias a ustedes nos vemos primeros días aquí la semana que viene gracias gracias buenísimo gracias gracias muy bien bye que estén bien bye gracias a ti gracias gracias a ti gracias